Ah, es igual... Porque si es destruida no queda daño igual ¿Está? Ay, esto está caliente ¿Qué toma? ¿No? No ¿Qué? Ay acá sí, pero que mango muy mucho ¿Ves? Se está cayendo, se cayó el tapazón. ¿Sabes qué dice ahí, acá arriba? ¿Qué dice? Un museo. Un museo. ¿Qué es un museo? El museo es la escuela. No, el museo es un lugar donde se guardan cosas anunitivas. ¿Sí? Y cuando tú guardas las cosas, no guardas las cosas que te van a hacer bien. ¿Qué es un museo?